Se lo dieron a este tipo Se lo dieron a este tipo Si a ese tipo Wow Cuadruple kill con eso Te regusta que Rupert kill ahí Eso no fue un quadruple kill Eso fue un triple kill porque el ultimo kill lo hice yo Bla 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 Si vieron el feed La cara que salía era la decimetra No salía mas nadie De hecho fue solo un doble ¿Verdad que si? No de hecho eso fue un solo kill No mató a nadie De hecho fue No de hecho fue un ult Gastado Bloqueado Y un doble Gastado No es lo mismo